Y nos han salido, aquí está interesante, ¿ya estamos? Sí, perfecto, ok, ya estamos conectados, nos hemos conectado a través de YouTube hoy, a través de Facebook y a través de Instagram. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar un tema que se llama la mirada cansada. ¿Qué vamos a trabajar? Pues la mirada cansada tiene, digamos, lo que muchas, muchos matices, uno podría decir, porque uno puede hablar de una mirada cansada, porque no hemos dormido bien, por ejemplo, o porque tenemos herencia en nuestra familia, de tener bolsitas, que ahora voy a explicar un poquito de qué se trata, o ojeras, o también porque, pues a medida que vamos envejeciendo, se nos van acentuando algunas cosas en el rostro y entre ellos son las ojeras, también se nos va descolgando la piel, ¿sí? Entonces, hay muchas razones por las cuales podemos terminar teniendo una mirada cansada. Pero, ¿qué tenemos que, entonces, hacer? Porque uno dice, no, pues tengo una mirada cansada, y a veces uno de los niños, uno de niños chiquitos y con ojeras, y uno dice, no, pobrecito este muchacho, cuando esté grande, va a tener unas ojeras, porque por herencia estaré dando esas ojeras. Entonces, normalmente, vamos a hablar, como es mirada cansada, vamos a hablar de este pedazo de acá, de nuestra cara, y para hablar de este pedazo de acá, de nuestra cara, tenemos que como dividirlo en tercios. Entonces, digámoslo, este es un tercio, y este, la cara, uno podría decir, este es un tercio de la cara, este es otro tercio de la cara hasta acá, y este es otro tercio de la cara. Entonces, hoy vamos a hablar del tercio de la cara, ¿sí? Que está, digámoslo, de aquí para arriba, y vamos a hablar de un pedazo del segundo tercio de la cara, que es esto. Pero sin incluir las mejillas, que las mejillas, podemos hablar de ellas otro tiempo. Entonces, mirada cansada. Entonces, si un paciente le dice a uno, doctora, es que yo me siento como con la mirada como cansada. Entonces, ok, vamos a revisarla. Entonces, siempre me gusta preguntar al paciente, bueno, ¿qué quiere decir para usted mirada cansada? Para que el paciente, pues, me vaya contando, porque para mí, todo lo que ustedes me cuentan, son pistas. Porque muchas veces el paciente puede decir, no, yo tengo la mirada cansada, y resulta que no tiene nada que ver con lo que yo estaba pensando. Entonces, lo más importante es escuchar al paciente, y ya una vez escuchando al paciente, uno se da cuenta que puede y que no puede, digámoslo, hacerle o proponerle. Entonces, si estamos hablando de mirada cansada, vamos otra vez. Entonces, mirada cansada. Empezamos entonces por las ojeras, que es lo que más frecuentemente la gente se queja. Y hay que mirar la ojera que tiene, porque a veces es la ojera que está aquí, y esta ojera puede ser porque tiene color oscuro, o puede ser porque está muy hundido, o puede ser porque tiene bolsitas, o puede ser porque tiene, digámoslo, exceso aquí, como de un bordito que se llama un festón, en este pedacito que es como un triangulito, o puede ser que tiene músculo que sobra o piel que sobra. Y todo eso puede hacer que este pedacito de aquí no se vea bien. Y hay otra cosa que tenemos que mirar, es el parpo de arriba que nos sobre piel, o que tengamos la cejita caída. Y todo eso me implica mirada cansada. Bueno, entonces, si tenemos ojeras, tenemos varias opciones como manejarlas. Entonces, desde, por ejemplo, dormir bien, importantísimo, tomar agua, importantísimo, y ya otras cosas como, por ejemplo, si yo no duermo bien, entonces se me empiezan a hinchar aquí unas bolsitas de cansancio, o como cuando lloro mucho. Entonces, tengo que mirar qué puedo hacer también para estas bolsitas de cansancio. Porque cuando uno tiene la mirada cansada o lajera, hay dos, como las dos cosas más frecuentes que me dicen, doctora, es que tengo, me siento tan ojerosa, y yo, ¿por qué no es que esto aquí está como oscuro, doctora, o hundido? Primera cosa. Entonces, ¿qué podemos hacer para esas pacientes que tienen esto oscuro o hundido? Aparte de dormir bien, y aparte de tomar abundante agua, y aparte de otra cosa importante, que es que, pues, hidratarnos bien, ¿sí? Para eso están, digamos, la nutritiva facial, qué pena que meta la cuña, la nutritiva facial y natriana, ¿sí? Que tiene, obviamente, su ingrediente básico es ácido alurónico, para poder tratar de humectar bien esta zona, ¿listo? Que es importante, porque a medida que envejecemos, adivinen qué pasa. A medida que uno envejece, se le disminuye la cantidad de qué, la cantidad de ácido alurónico que tenemos en nuestra piel. Y si el ácido alurónico se va disminuyendo, adivinen qué pasa. A medida que se va disminuyendo el ácido alurónico, se va deshidratando la piel. ¿Por qué? Porque resulta que la sustancia natural por excelencia que guarda agua en nuestra piel, es el ácido alurónico natural que nosotros mismos producimos. Y ese es el que se nos va acabando a medida que nos envejecemos. Entonces, como se nos va acabando el ácido alurónico, adivinen qué pasa. Nos vamos deshidratando la piel. Y una piel deshidratada favorece las arrugas, ¿sí? O sea que esas arruguitas no salen. Porque empezamos a hacer mímica facial, que es normal, ¿cierto? Acompañado de la disminución de la formación de colágeno, la disminución del ácido alurónico que nos va deshidratando la piel y hace que nos salgan arruguitas. Esas arruguitas finas malucas. Bueno. Perdón que me desvíe, porque íbamos en el color oscuro, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, color oscuro. Entonces, si tengo aquí color oscuro, color oscuro acá, ¿qué puedo hacer para mejorar ese color oscuro? Bueno, lo que puedo hacer, básicamente, ¿qué es? Entonces, puedo hidratarme, que siempre es bueno. A veces venden algunas cremas que pueden servir para, para, dice que para quitar el color oscuro. Porque hay algunas cremas que son despigmentantes, que la verdad aquí no sirven mucho. Y hay otras cremas que lo que hacen es que ponen los vasos sanguíneos chiquitos. Como apretan los vasos sanguíneos, hacen vasoconstricción. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Resulta que muchas veces ese color oscuro que tenemos aquí, ¿es por qué? Es porque tenemos, básicamente, por herencia, mayor cantidad de vasos sanguíneos. Y eso hace que aquí se vea oscuro. Entonces, muchas veces la sola cremita nos ayuda a prevenir que nos salgan arruguitas. Y algunas cremitas pueden hacer que nos disminuya el color oscuro. Y ahí también tengo cuña hoy. Hoy estoy con puras cuñas, pues. Porque aquí también tenemos una cosa que se llama contorno de ojos. Y el contorno de ojos nos ayuda para que estas, estas arruguitas de aquí nos salgan menos. Y también nos ayude un poquito con lo que es el color. Ahora, entonces, ¿qué podemos empezar a hacer ya un poquito más? Entonces, eso es lo no invasivo. ¿Qué podemos empezar a hacer para un poquito más, otro pasito más, para poder mejorar esa coloración aquí? Entonces, uno puede hacer algo que es colocar un poquito de ácido neurónico. Yo no diría, pero el ácido neurónico es como para rellenar. Y yo lo que tengo es color oscuro. ¿Cómo que así, doctora? Nada que ver. No, sí tiene que ver, porque resulta que si usted se mira donde está ojerosa, aquí oscura, uno siempre tiene como un huequito, como un huequito aquí, porque a medida que uno envejece, e inclusive las personas jóvenes pueden tener esto como más hundidito. Y al tener esto más hundidito, hace básicamente que esté más hundidito, hace que se vea como una sombra. ¿Y esa sombra qué hace? Esa sombra hace que se vea el oscurito allí que a uno le gusta. Entonces, si uno coloca un poquito, pero es poquito, de ácido neurónico aquí, lo que hace es que esa sombra se note menos. Y como esa sombra se nota menos, adivinen qué pasa. Al notarse esta sombra menos, pues, entonces, se ve menos oscuro. Y así de simple. ¿Listo? Y se mejora para algo facilito, sin necesidad de ir a cirugía. ¿Listo? Pero repito, yo siempre le digo al paciente, pero no se le va a quitar todo el color, pero le mejora, se le va a ver menos oscuro. Bueno. Otra cosa importante. Entonces, ya tenemos es bolsita. Bolsita aquí, acá. Una bolsita aquí. ¿Qué puedo hacer? Entonces me dicen, no, pues, me tocó cirugía. No, a uno se puede echar cremitas. Algunas de las cremitas pueden hacer que esa bolsita disminuya un poquito. Pero aparte de eso, ¿qué más puedo hacer para esa bolsita? Entonces, puedo colocarme también un poquito de ácido neurónico, si no me quiero operar. ¿Cómo así? ¿Pero por qué? Si es que si tengo un gordo ahí, ¿cómo me voy a poner ácido neurónico? ¿Me pongo más gorda? No, porque resulta que si esta bolsita está gordita, y yo le pongo un poquito de ácido neurónico justo por debajo, entonces camuflo esa bolsita. De pronto no la voy a quitar del todo. Pero de pronto me puedo evitar una cirugía. Les cuento. ¿Por qué? Porque con solo colocar un poquito aquí, se disimula esa bolsita. Y entonces uno se ve con menos ojerosa, menos cansada. Así de simple. Y aquí es importante contarles por qué salen esas bolsas. Porque uno dice, esas bolsas están feas, ¿por qué las tengo? Ay, pero es que mira que mi mamá también las tiene, y mi tía también las tiene. Porque resulta que esas voltas muchas veces es grasa. ¿Y por qué grasa allí? ¿Es que me engordo allí o qué? No, no, no me engordo allí. Sino que normalmente nosotros tenemos pues el ojo, ¿cierto? La bolita del ojo. Y la bolita del ojo está aquí como apoyadita en el hueso que se llama el piso de la órbita. Pero pues como el hueso, el ojo es blandito, no puede quedar ahí sobre el hueso. Entonces él tiene que, él para poderse apoyar ahí, mi Dios que hace todo perfecto, hizo un colchoncito aquí. Entonces ahí hay un colchoncito, está el hueso, un colchoncito de grasa y el ojo. Y entonces, ¿qué pasa allí? Entonces ahí se sostiene el ojito. Pero a medida que uno envejece, ¿qué pasa? Entonces, resulta que esta grasita que está aquí, ¿sí? Se empieza como a querer herniar. Porque este es el piso de la órbita, el ojo de la grasita y aquí adelante hay una telita que se llama el septum orbital. Resulta que esa telita sostiene para que no se salga el colchón de la grasa. Pero a medida que vamos envejeciendo, ¿qué pasa? Esa telita se va como poniendo, como debilitando, como con una de las camisetas de la vegeta, como poniéndose mala. Y entonces la grasa se va herniando a través de esa telita y adivine, ¿qué pasa? Se ven las bolsas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si tengo una bolsa pequeña, pues me la puedo camuflar con un poquito de ácido erónico y la disimulo y no me tengo que operar. Pero si ya está muy grande, me tengo que operarla. Y si solo es la bolsa que puedo hacer, es fácil. Uno puede coger un poquito de una cicatriz por acá, por dentro del ojo y se saca la grasita y se vuelve a cerrar y no queda ninguna cicatriz por ningún lado. Y se puede hacer hasta con anestesia local. Eso sí, en cirugía. Pero con anestesia local, sencillo. Bueno, a veces ya no solamente es grasita, sino que a veces uno tiene que examinar bien al paciente y mirar porque a veces en vez de ser grasita puede tener como el músculo grueso. Y uno a veces mira al niño chiquito y el niño se ríe y se le ve como un gordito aquí. Y es que no es que tenga la grasa que se le hermió, sino que es que naturalmente tiene una hipertrofia o un músculo demasiado grueso allí. Ese músculo demasiado grueso no lo podemos quitar del todo. Y a veces uno, por ejemplo, al paciente si no le explica, le quita la bolsita en cirugía y la paciente dice, ¿y este gordito? ¿y este? Y no, es que eso no es gordito. Es que eso es un mismo músculo que está allí que usted lo tiene más grueso y yo no lo puedo quitar. Pero por eso es importante hablar con el paciente que le molesta y explicarle. ¿Listo? Otra cosa que también podemos mejorar cuando hacemos cirugía aquí es obviamente si sobra piel, también podemos hacer una cicatriz en el borde de las pestañas y cortar un poquito de piel para también mejorar un poquito más esa mirada. Hay algo súper importante que me gusta cuando el paciente lo tiene siempre mostrárselo. Porque a veces el paciente pues le dice, no doctor, estas bolsas, y uno cree que las bolsas son estas bolsas. Pero lo que al paciente le molesta es una cosa que se llama un festón y que está ubicado aquí como en la mejilla, o sea que está en la bolsa, ¿cierto? Y justo abajito de la bolsa está el festón que es como un triangulito aquí lateral. Y ese triangulito lateral es súper antipático. Y si uno mira, repito, está la tía, la abuela, la mamá que tienen el triangulito antipático. Siempre digo al paciente que quitarlo, desaparecerlo es bien complicado. ¿Qué puedo hacer para tratar de mejorarlo? Algo tan sencillo que la gente no me cree. Que es simplemente coger con estos dos deditos y darle palmaditas, darle palmaditas, darle palmaditas, durito, no así suavecito, no, 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 palmaditas. Palmaditas hacia afuera, palmaditas hacia afuera, ¿sí? Y esas palmaditas me ayudan a qué? Me ayudan a hacer lo que llamamos drenaje linfático. Porque adivinen ese gordito que es, ese gordito no hay grasa. La gente dice, ¿me lo saca también, doctora? No, eso no es grasa. Ese gordito es un daño, que no es gordo, pero parece un gordo, es un daño del drenaje linfático. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos, en el cuerpo tenemos las arterias por donde entra la sangre y las venas que sacan la sangre cuando se le quita el oxígeno, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos la sangre oxigenada cuando vamos al colegio o las que tienen hijos cuando están ayudando en las tareas los hijos. Tenemos la sangre oxigenada que va por las arterias y la sangre deoxigenada que va por las venas. O sea que ayuda a drenar, a sacarla, que la sangre, repito, al que vaya a los pulmones se oxigene y otras el corazón vuelve y la bota por todo el cuerpo. Y también tenemos otro sistema de drenaje, que es un microsistema, ya no como las venas, sino uno chiquitico, que se llama el drenaje linfático. Y aquí, por herencia, hay una falla del drenaje linfático y por eso se empieza a hinchar aquí. Entonces no es gordo, sino como hinchazón. Y por eso sirven las palmaditas hacia afuera, palmaditas hacia afuera, palmaditas hacia afuera. O sea, todos los días yo siempre les digo, se despierta. Y lo primero que hace, palmaditas hacia afuera, palmaditas hacia afuera. Las que lo tienen, porque los que no lo tienen no se tienen que hacer así. Pero las que tengan ese gordito de aquí, de triangulito, palmaditas hacia afuera, palmaditas hacia afuera. Y eso les ayuda, ¿sí? Les ayuda a ayudar a drenar para que no se les hinche tanto. Listo. Quitar eso con cirugía, requito, no es fácil, les cuento. Desaparecerlo, nunca prometo eso en un paciente. Así que si lo tenemos, lo mejor es tratar de que no se nos ponga tan grande, que no se nos ponga tan grande. También tenemos algunos aparatos que podemos hacer como radiofrecuencia, que puede ayudarle a drenar, ¿sí? Pero no la cura, tiene que estárselo haciendo, la verdad. Porque yo no puedo decir que se hace la radiofrecuencia una vez y ya nunca más le vuelve a salir. No, porque eso es un problema del daño, un daño linfático que aunque vinimos por genética. Entonces yo no lo puedo cambiar, se viene así. Pero yo sí puedo tratar de, con el aparatico, ayudar a drenar. Y si vuelve a salir, pues seguirlo drenando. Eso es lo único harto, pues. Pero bueno. Y también tenemos otro aparato que se llama el trastornillo focalizado, que también me puede ayudar a drenar. Y también a templar un poquito, cuando tengo un poquito de flojera a nivel aquí de los párpados. Bueno. ¿Qué más podemos decir? Entonces ese es el párpado de abajo. ¿Listo? Si se me queda algo, de pronto ahorita les cuento porque de pronto me queda algo por allí. Y en el párpado de arriba. Ay, ¿saben qué? Mejor contestemos con las preguntas del párpado de abajo porque de pronto hay preguntas. Y después ya pasamos al párpado de arriba, ¿les parece? Entonces vamos a mirar qué preguntitas tenemos. Miremos por acá. Bueno. Han habido siempre preguntitas. Bueno. ¿Cómo hago para saber si tengo grasa suficiente para transferirme al glúteo? Ay, carajo. Ya nos fuimos para la cola y ahondábamos en el párpado. Muchachas y muchachos, traten de hoy preguntarme sobre el rostro. Pero mentira, si quieren preguntar otra cosa, aquí estoy para ustedes. Este espacio, yo siempre les digo, este espacio es para ustedes. Pero como estamos hablando de la cara y de las ojeras y de la vida cansada, pues sería chévere si me preguntaran de esto mismo. Pero vamos a contestarle a Santa. Por supuesto que sí. ¿Cómo haces para saber? Pues la verdad, simplemente si tenemos gorditos por allí que nos sobran, quiere decir que vamos a tener grasa para poderle pasar a la colita. Si estamos muy flaquitas, pues va a ser complicado, no va a ser mucha grasa la que voy a tener para trabajar. Entonces la mejor manera es que si quieres, te dé al médico en vivo en directo y yo te pueda pellizcar. Y así yo te puedo decir cuánta y cuánta no hay. Bueno, voy a hacer una pregunta. Tomo mucha agua y me la paso en el baño. Sobre todo en la madrugada, sí, desafortunadamente, entiendo más agua, se va yendo al baño más. Pero es importante tomar agua. Definitivamente es importante porque nos ayuda a que nuestra piel esté hidratada y de esa manera nos salga menos arruguitas. Así que ánimo, vamos a tomar agüita. Yo sé que es harto porque la sirve en el baño más, pero es importante. ¿Listo? Bueno, vamos a bajar por acá que me subí para poder ver más. Maquillarse y desmaquillarse influyen en la mirada cansada. Bueno, definitivamente el maquillaje es importante quitárselo todos los días. Porque no es que el maquillaje sea malo, pues digamos que una base muy grande sí nos tapa los puros. Y de hecho tapar los puros nos ayuda a que nos salgan granitos y a que esa piel nos respire. Y pues digamos lo que no sería el ideal, pero pues como nos gusta vernos bien y muchas veces tenemos que maquillarnos. Pero muy importante es que si nos maquillamos nos desmaquillemos siempre. Porque a veces no le da pereza desmaquillarse y al no desmaquillarse deja todas esas impurezas en la piel que a su vez nos producen vejez. Así que a desmaquillarse siempre en las que se maquillan y desmaquillarse muy bien, que sea su rutina. Que si opero a menores de edad, no señora, no me gusto operar a menores de edad a no ser que tengan algo funcional. Por ejemplo, que tengan unos labios de la vagina demasiado largos y la niña se petizca y eso, bueno, ahí juega. Pero una lipo y puchecas de 15, esa no. Tenemos unas orejas muy grandes, la nariz, podemos trabajarla en la nariz en mayores de 15 y las orejitas también en niños chiquitos. Obviamente no un bebé, tiene 5 años, perfecto, se le operan las orejas. Pero ya lipo y puchecas, esas deben ser cuando ya tengamos más de 18 años. Esa es mi opinión personal. Si el párpado superior ya se está poniendo pesadito la solución en la blefaroplastia solamente, pues ya te contesto la parte de arriba cuando estemos hablando de la parte de arriba, Sandra, que te dije que íbamos a hablar de la parte de abajo si hará preguntas y ya paso a la parte de arriba. Me aseguro que no acabemos este en vivo sin contestarte qué podemos hacer cuando sobra piel en el párpado de arriba. Doctora, ¿qué procedimiento recomienda para disminuir las ojeras? Bueno, todo lo que estuvimos hablando. Entonces, si las ojeras son de color, color oscuro, entonces procedimiento, podemos colocar un poquito de ácido neurónico, que hace que se vea menos ese hundido que me da la sombra y se notan menos. Y ya si las ojeras son de bolsita y son pequeñas, puedo colocar un poquito de ácido neurónico que también la disimula o puedo hacer una cirugía para sacar grasita y quitarlas. O si ya las ojeras son en este festón, hacer un aparato que se llama radiofrecuencia para tratar de mejorarlas. ¿Listo? Miremos por acá entonces qué tenemos, qué preguntitas tenemos. Perdón con ustedes. Entonces, vamos por acá, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Vamos a mirar, vamos a mirar. Doctora, ¿los bulticos de grasa que salieron en los párpados se pueden retirar? Sí, señor, sí se pueden retirar. Como dije ahorita, esos bulticos de grasa que salen aquí abajo y que no nos gustan y que también pueden salir aquí arriba. ¿Qué son? Resulta que nosotros, como decía, tenemos el ojo y el ojo es delicado y no puede estar pegado al hueso. Entonces, el ojo está rodeado de grasita, que es un colchoncito, y la grasita con el tiempo se va herniando a través de una tela que se llama el CEPROMORBITALE y saca esas bolsitas. Y entonces, una en cirugía puede llegar y sacarlas y la resuelve. ¿Listo? Pero no le podemos sacar toda la grasa que tiene el ojo, porque no saca solo la grasa que se hernió. Es importante, solo la que se hernió. Pero aquí tengo que tener también colchoncito de grasa. O sea que a futuro, uno podría decir que le pueden salir otra de bolsitas. Pues sí, de pronto no tan grandes, pero sí nos pueden volver a salir bolsitas, porque no podemos sacar toda la grasa del ojo, porque la grasa mi Dios la puso ahí para algo, para hacerle colchoncito al ojo. ¿Listo? Entonces no se puede sacar del todo. ¿Ok? Bueno, doctora, muchas gracias por esos saludos de todas ustedes. ¿Y para las patas de gallina? Esa es una pregunta muy buena, para las patas de gallina. Entonces, las patas de gallina, ¿qué podemos tener para las patas de gallina? Bueno, como las patas de gallina se hacen, ¿por qué? Por varias razones. Primero, porque si no tomamos agua, la piel se deshidrata. Segundo, porque envejecemos y a medida que envejecemos, estamos todo el tiempo haciendo muecas, y al hacer muecas, pues empezamos a que el músculo que está aquí se contrabe, se contrabe y va haciendo como las necitas que llamamos pata de gallina. Entonces, ¿cómo las puedo quitar? Bueno, lo mismo, una buena hidratación. Excelente, importantísima. Cremitas nos pueden ayudar a hidratar, claro. A mí no me gustan casi las que son muy antiarrugas, porque las cremitas que son muy antiarrugas no me gustan, porque esas cremitas antiarrugas lo que hacen es que, básicamente, pueden mancharlo a uno y no le dicen a uno. A mí me gusta hidratación más que mucha antiarrugas. Y ya, cuando queremos, podemos hacer un aparato ultrasonido focalizado en una flojitud de onda especial para las arruguitas finas. Y, obviamente, también podemos hacer lo que llamamos toxina botulínica. La toxina botulínica, o lo que llamamos botox, cuando hablamos de botox, es de una marca registrada, que es la marca Allergan, yo coloco esa marca. Y, entonces, esa toxina botulínica lo que hace es que relaja el músculo. Entonces, ¿qué es la pata de gallina? La pata de gallina es cuando uno se ríe, aprieta el músculo, y al apretar el músculo, entonces se ve más. Y si usted se pone, obviamente, el botox, ese músculo se relaja. Entonces, cuando usted quiere hacerlo bastante, ella se arruga, pero no se arruga tanto como si usted no tuviera puesto el botox. Y, entonces, de esa manera, a futuro se va a arrugar menos. Mucha gente cree que se tiene que poner botox cuando está bien arrugada. ¡No! Porque ya cuando está bien arrugada, ya la arruga no se le va a disminuir tanto. Nosotros tenemos arrugas dinámicas y estáticas. Las arrugas dinámicas son aquellas que se hacen cuando hacemos la mueca. Pero cuando nos miramos al espejo sin mueca, no se ven. Y las arrugas estáticas son aquellas que, aunque usted no haga la mueca y se mira el espejo, ahí ya están marcadas. Y el botox cuando usted tiene arruga estática, o sea, cuando usted se mira al espejo y tiene la arruga y ya no se le quita esa arruga, ya no se le va a ir del todo con el botox. En cambio, si usted la arruga es dinámica, la que se le aumenta cuando usted se ríe, esa sí se le va a quitar con el botox. Por eso no podemos decir que el botox puede ser un tratamiento preventivo. Ahora, tampoco es que las de 18 se van a ir a poner botox para la batalla llena. ¡No, tampoco! Todo hace debido tiempo. Pero sí hay que tener en cuenta que no debemos ponernos el botox para cuando ya tengamos muchas arrugas, porque ya entonces es menos efectivo. El botox es ideal para las arrugas dinámicas, que son aquellas que se exageran cuando hacemos las muecas. ¿Listo? Bueno, y ya también podemos hacer láser para la pata gallina. Uno podría pasar el láser, el láser lo que hace es quitar la primera capita de la piel y va a hacer que se vean menos profundas. Sobre todo para las señoras que tienen esa piel como tan ajada, todas esas inicitas chiquiticas, 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 podría también servirle el láser. ¿Listo? Quisiera saber de costo de manejo de la arrugnoplastia. Para dar costos, acuérdense que es importante que me visiten, porque cada paciente es único y diferente para ver si necesitas algo funcional, si es solo la jiva, si hay que fracturarte, si necesitas la punta, levantarla. Entonces es importante, si respiras bien, entonces es importante que me consultes, Aileen. Me encantan sus explicaciones. Ah, muchas gracias María Isabel. Muchas gracias por esas palabras bonitas. Dice que me encantan las explicaciones que le doy. ¿Qué da recomienda ponerse el botox? Eso depende de cada persona, María Liliana. No tenemos una edad exacta para saber cuándo nos vamos a poner botox, porque nosotros como seres humanos no somos máquinas. Cada una envejece a un paso diferente. Hay gente que tiene una calidad de piel mejor. Hay gente que abusa de su piel y le da mucho sol. Hay gente que nunca toma agua. Hay gente que se ríe mucho. Entonces hay unas que les dan más arrugas que otras. ¿Cuándo me puedo poner botox? ¿Cuándo estoy lista? Entonces repito, cuando ya me están saliendo esas arrugas dinámicas. ¿Cuáles son las arrugas dinámicas? Repito, yo estoy, me miro al espejo y no me río y no se me ve nada. Me río y se me ven las arrugas. Y a medida que usted empiece a ver que cuando usted hace el gesto, se le empiezan a aumentar, ahí está lista para colocarse botox. Y yo siempre digo que hay gente que yo le pongo botox que no se le note nada. Bien. Pero yo creo que el chiste es que yo me ría y tenga mi arruguita. Sí, pero no la tengo tanto como si no me pudiera botox. Entonces así la gente queda despistada. ¿Será que se pone o será que es que está joven? Esta doctora no sabe. Pero si yo no me arrugara nada y a mi edad, sí que es que estoy joven, pero pues tampoco es que tenga 30, 35, tampoco es que tenga 40. Entonces necesito que la gente diga, uy no, como está de jovenino, uy no, es que como se pone botox. No, entonces cuando yo me río, que se me vea mi arruguita, pero que se me note menos. Para que de esa manera, nadie sepa que me lo pongo. Pero aquí entre nosotros, yo me pongo botox. Pues toca contarles a ustedes. Me pongo botox, me pongo plasma. Ay no, hablamos de hablar del plasma, se me ha olvidado. Lo que también es súper importante para hidratar la piel. Porque muchas veces, aunque nos pongamos las cremitas y tomemos agua, tenemos una piel muy deshidratada. Y el plasma nos ayuda a hidratar la piel de manera profunda. Así que ese también, a mí me encanta el plasma. Pero el plasma no me va a quitar las arrugas, ojo. Si yo me voy a poner plasma para quitarme la pata gallina, quedo frustrada. Pero el plasma lo que hace es hidratar mi piel para que tenga una mejor calidad de piel y me arrugue menos. Eso sí. ¿Listo? Tan linda. Muchas gracias. Valentina que dice que es muy dinámica la charla. Gracias. Por aquí hay otra que me dice, me operó hace 11 años una lipectomía. Muchas gracias. Tan linda, Paquita. Bueno. Muchas gracias por todas esas cosas bonitas. Aquí desde Nueva York, Urania. Mi hijo tiene 24 años con unas ojeras muy oscuras. Ha tenido rinitis y problemas paranasales. Tiene que ver con eso. Sí, muchas veces las pacientes que son atópicos o que sufren de alergias, también son ojerosos. Si tiene una ojera muy profunda y está muy oscura, yo le puedo colocar un poquito de ácido arónico y si bien no se le va a quitar el color, porque no lo puedo desaparecer, se le disimula un poquito. Y podremos hacerlo, aunque es jovencito, pero se puede. Es para disimular ese color feo que no nos gusta. Muchas veces no, no, no. Y no, no. Es muy harto que le estén preguntándonos, está cansada, y no, no, qué pereza. No, no, estoy cansada. Ah, yo pensé. Entonces para eso también podemos colocar un poquito de ácido arónico y resolvemos todas esas cosas hartas. ¿Listo? Bueno, ¿qué más por aquí? Pues lo que sigue es plasma y botox. Está linda, no, tampoco. Esa no es la idea. Cada uno tiene que mirarse, porque cada uno de nosotros es único y diferente y cada uno de nosotros está listo en el momento que lo necesite. Hay gente que puede estar muy arrugada y se siente bien como está. Pues entonces, pues, y está dispuesta a seguirse arrugando y no tiene problema, pues que no se ponga nada. Aquellas como yo que me quiero sentir cada vez mejor y evitar en lo posible a que detener un poquito el paso de los años, pues si me pongo mis cositas, pues obvio, que quiero verme y sentirme bien. Pero eso no quiere decir que alguien que no lo haga está bien o mal. No, cada uno decide qué quiere hacerse. Eso es lo más importante. Bueno, ¿qué más por acá? ¿Qué tenemos? Es una cirugía súper de los párpados. Gracias, muchas gracias. Por aquí tengo... Ay, se me subió. Ay, se me subió. No puedo alcanzar a ver el nombre. ¡Qué pena! Es una cirugía... Ah, de los párpados. John, muchas gracias. Bueno, el plasma se coloca solo con vitamina. A mí me gusta colocarlo solo, sin vitaminas. Me gusta que solo sea el mismo plasma del paciente y no ponerle nada más, ninguna otra cosa rara que me vaya a hacer alergia. El mismo plasma, con eso es suficiente y lo que está allí es para qué? Para hidratar la piel del paciente. Eileen me pregunta que vive en el Cauca, en Caucasia y que se la puedo ver de lejos. Claro, por una consulta virtual, te metes en la página web y por ahí encuentras el enlace en consultas y ahí puedes entrar y entras a todo el sistema para poder hacer tu consulta. Eileen. Muchas gracias, espero verte pronto en la consulta virtual. Doctora, ¿está dando citas presenciales o puede ser por videocámara? Paquita, por videocámara, con consulta virtual, lo que estamos haciendo para todas las pacientes que me van a ver por primera vez, nos vamos a ver por primera vez por consulta por la cámara. Consulta virtual, yo siempre le digo que es hasta mejor, porque por lo menos en la cámara no nos podemos ver así. Cuando llegan a mi consulta, imagínense que está la interplanetaria doctora Triana, tengo que tener esa cosa puesta con el tapabocas y ni me ven. Si me río no saben si me estoy riendo. Por lo menos aquí me ven la expresión porque yo soy bien expresiva. Entonces siempre, yo siempre le digo, ahorita en la consulta virtual podemos vernos frente a frente libres de todas esas vainas. Y ya cuando están en mi consultorio, las dos con tapabocas y yo con esa careta, no, y gorro y de todo, no. Pero pues ese es el nuevo normal. Recuerda que nos tenemos que acostumbrar a nuestro nuevo normal y ya está. ¿Listo? Entonces si son consultas virtuales, claro que sí, Marta Isabel. Ahí te espero para que podamos hacer esa consulta virtual y nos podamos ver. Ya las estamos atendiendo. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más? Por acá. Vamos a ver con todas estas que me salté. Para disminuir, ya dijimos las ojeras, ¿cómo disminuirlas? Ya le decimos, ¿qué es bueno para las arrugas debajo de los ojos? Bueno, ahí es muy bueno una buena hidratación, que es muy importante. Y aparte de la buena hidratación, también podemos colocar un poquito de Botox. El Botox, como él relaja el músculo, ahí hay que tener en cuenta algo importante, porque esta área para colocar Botox es una área peligrosa. Pero no peligrosa, porque no vaya a morir, no vaya a perder el ojo, no, nada de eso. No, el Botox no hace nada de eso. Pero, es como el músculo relaja, el Botox relaja el músculo, como les dije, y al relajar el músculo, hace que cuando uno quiera hacer la expresión, la expresión se hace porque uno contrae el músculo, entonces contrae el músculo y se te hace la arruga. El Botox lo que hace es relajar esa arruga. Entonces, si usted relaja, perdón, relajar ese músculo, para que cuando el músculo se contrae, como se contrae menos fuerte, hace menos la arruga. Pero resulta que en esta área, nosotros ponemos el Botox en un músculo que llama el orbicular, que va alrededor del ojo. Pero detrás del músculo orbicular, en esta área, hay un músculo que llama el recto inferior. Y ese músculo que hace, ese músculo fija la mirada. Cuando usted ve de lejos, él fija la mirada. Entonces, es importante usar siempre un producto, no es por hacerle promoción a ningún producto, pero es importante poner un producto de toxina botulínica que se haga un peso molecular estable, para que de esa manera se quede donde el doctor lo ponga y que tenga, digámoslo, que sea una marca que uno sepa que no se me va a ir para otro lado. Igual siempre hay riesgos, pero si ponemos un botox, una toxina botulínica de un peso molecular estable, es más fácil que yo pueda trabajar en áreas peligrosas y pueda tener resultados más bonitos. Porque normalmente cuando hacemos botox lo ponemos aquí. Primero estoy aquí y aquí con arrugas, pues como raro. Entonces, si tenemos arruguitas debajo del ojo, pongamos un poquito aquí, que es donde normalmente siempre se pone, pero también pongamos un poquito acá para que se vea más bonito y más natural, porque si no se ve raro usted nada de arruga aquí y arruga acá, eso como que no cuadra algo así esta señora. Entonces, la idea es que se quede natural. Entonces, hay que poner un poquito aquí y un poquito acá para que quede bien. Bueno, miremos por aquí. que es bueno para las arrugas debajo de los ojo, ya dijimos. Ah, y también se puede poner un poquito de acelerónico, también, dependiendo. ¿Listo? Me sobra piel abajo. Necesito cirugía, tengo 44 años. Bueno, hay que examinarte, Chris, Chris, hay que examinarte, Chris, hay gente que le sobra piel y hay que trabajarla, hay que quitarla. Hay gente que no le sobra, dependiendo, cada paciente es único y diferente. Si sobra piel hay que quitarla. Si no sobra piel no hay necesidad, solo se hace la bolsita sacando por dentro del ojito y no hay ninguna cicatriz. Así que te invito, para poder resolver esa pregunta, hay que irte, como digo yo, en vivo y en directo. ¿Listo? Doctora, ¿con la lefaroplasia se puede rasgar los ojos? Pues, ¿qué depende? Es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque resulta, Peter, que a veces hay que explicar al paciente. Porque, por ejemplo, a veces uno hace la bolsita y el paciente tiene un poquito de piel floja o un músculo muy gordito o tiene este pedacito del párpado muy flojo. Entonces, uno tiene que al paciente, aparte de sacar de la grasa y cortarle un poquito de piel, a veces hay que hacerle un refuerzo con un punto que se llama cantoplastia. Porque si usted le corta piel, ¿sí? y no le hace nada, sino solamente cortar la piel y le cose, a veces la cicatriz jala, pago y quedan con ese ojo como raro. ¿No han visto ustedes? ¡Qué susto! Entonces, cuando uno ve que el paciente tiene este párpado muy flojo o hay que cortarle mucha piel, hay que cortarle la piel y hay que reforzarlo con un puntico de cantoplastia. A veces cuando uno hace eso, sí queda como un poquito más levantado el ojito y hay que decirle al paciente. Porque, pues a veces si uno no le dice, pues se va a sentir mal. Entonces el paciente le dice, no, eso no me lo hagas. Ah, bueno, entonces te quito menos piel. Porque no, hay que siempre poner una balanza, ¿no? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? Hay que negociar con el paciente qué vamos a hacer. ¿Listo? Como se realiza la bichectomía y vuelve a agir la grasa, pues estamos, bueno, la bichectomía ya saben que es aquí, ¿no? Y la bichectomía básicamente es bolsitas de grasa. Normalmente, si usted se engorda, pues la grasa le puede engordar, pero normalmente nunca va a ser tan gordita como era antes, pero sí se puede engordar un poquito, Shaki, si es verdad. ¿Doc, lunares se pueden quitar? Claro que se pueden quitar, dependiendo cómo es el lunar, se puede cortar o se puede sacar con láser o se puede sacar con radiofrecuencia. Claro que sí, Andrea. Doc, las verrugas en la cara se pueden quitar, también se pueden quitar, se pueden quitar con radiofrecuencia o láser, no hay ningún problema, sí se puede hacer. Doctora, ese rollito que es con un cuarzo para masajear la cara, si es bueno, puede ser, sí, ¿por qué no? Es como hacerse las palmaditas, porque eso le ayuda a qué, a drenaje linfático, pero si usted hace las palmaditas, como yo le digo así, siente hacia afuera, ojo, no hacia adentro porque hacia adentro se arruga uno más, sino hacia afuera, esas también es como si estuviera con el rollito y ya, sumo mi mamáñito y le sirve si necesitas comprar vainas raras. Y aquí es importante tener en cuenta que hay gente que se dice cuando tiene el gordito de aquí, el que le dije que se llama festón, se empiezan a ver así, no, así no, porque así se arruga, no, palmadita, palmadita hacia afuera, palmadita, palmadita, recuerda que lo que está haciendo es tratando de mover ese líquido que se le está acumulando, que se llama ayudar al drenaje linfático, ¿listo? Lo que para las comisuras se corrige solo con cirugía, las comisuras, ¿cuáles serán las comisuras? Esa me perdí, ¿será que son las comisuras de acá? Porque si son las comisuras de los labios, uno puede colocar un poquito de producto que se llama acelerónico aquí y eso hace que la comisura se suba y uno se vea más joven, algo súper sencillo, un poquitico de acelerónico y uno ve más joven y uno dice, pero ve, tan fácil que era y yo no sabía. Doctora, ¿qué se recomienda para las manchas y marcas secundarias al acné? Ay, ay, ¿por qué hago así? Porque cuando tenemos manchas normalmente y si son por cicatriz de acné, casi siempre pueden ser porque aparecen las manchas secundarias de inflamación y esas manchas por inflamación son difíciles de curar. Entonces, por eso hago que, ah, porque muchas veces si son manchas por inflamación es porque uno tiene una condición genética en la piel que cuando hace inflamación produce color. Entonces, el láser normalmente no es el mejor candidato para quitarlas. Uno puede mandar algunas cremitas, yo tengo dos, para que ustedes, qué pena que hoy estoy, uy, hoy estoy, mejor dicho, promoción al piso de línea piel, qué pena con ustedes. Pero sí, tengo dos cremitas que pueden ayudar a experimentar, una que es más rápida, pero también tiene riesgo un poco de pigment, de manchar, y una que es más lenta, que no tiene ese riesgo de manchar, pero es más lenta. Cualquiera de las dos es una buena opción, tiene que saber que una experimenta más rápido, pero tiene también riesgo de manchar como cualquier tratamiento para quitar manchas que a uno le dicen, siempre, casi siempre tienen riesgo para manchar también más, sobre todo si tenemos piel latina, que la piel latina tiene siempre por ahí metido el negrito y el indiecito, y eso quiere decir que ese antecedente, ese ancestro nuestro de indiecito y o negrito que tenemos, nos hace que tengamos más células que producen color y cuando hay inflamación se alborotan y empiezan a producir color como lo que nos sacan manchas. Entonces, cuando uno se pone cremas también puede inflamar y puede hacer que se alboroten, aunque la crema es para quitar la mancha, puede hacer lo contrario, igual el láser también. Pero repito, la otra cremita que tengo, tengo dos, una que sí es más rápida pero tiene ese riesgo y otra que es más lenta y no tiene el riesgo de hiperpigmentación o que se manche más. Te estoy haciendo divertir, bueno, me alegro que se viertan conmigo y todas las muecas que hago. ¿Dónde me quiero operar contigo? Ay, está linda, muchas gracias Santa, pues cuando lo necesites aquí estaré. Sigamos con el párpado superior, por fácil señora Vanessa, ya casi, ay bueno, vamos a ver qué más encuentro por aquí, ya voy para el párpado superior, ¿cuál es la mejor hidratante para los ojos? ¿Cuál recomienda? Pues, Brice, la mía, se llama nutritiva facial y tenemos un contorno de ojos, me gustaría, depende de lo que necesiten, si ya tienen arruguitas, compran el contorno de ojos o ojeras y si todavía están, no tienen arruguitas, entonces compran la hidratación, la, 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 nutritiva facial, ¿cómo la pueden conseguir? Página web, encuentran donde dice línea piel, dan click y ahí hay un formulario, lo llenan y ahí les van a contestar para que puedan por ahí hacer la solicitud y se les envía a la casa, así de simple. Bueno, ¿qué más? Cicatrices del acné, bueno, plasma, nos puede ayudar, no la va a quitar, pero nos puede ayudar a hidratar y a tratar de disimularlas un poquito, podemos hacer radiofrecuencia, un poquito, puede ayudar y obviamente si son muy profundas nos toca hacer láser, esa es la opción, hay dos tipos de láseres que yo tengo, manejo un herbium que se puede hacer en el consultorio, pero hay que hacer más sesiones y uno que es más agresivo que es de C2 que se hace en cirugía, que se puede hacer con un solo tratamiento, pero lo máximo que mejoramos una cicatriz de acné es del 60%, no piensen que porque pasamos el láser eso es mágico y queda planchado y sin ninguna cicatriz, no, pero sí mejora, ¿listo? El fluido a base de que Genoveva ayuda a la disminución de ojeras, no lo conozco, ¿viste? Va a fluido a base de K, ¿será vitamina K? Sí, de vitamina K, sí, claro, la vitamina K sirve para quitar el color, si es vitamina K, sí, tengo una cicatriz en el rostro, ¿qué procedimiento se podría realizar para mejorar la apariencia? Tengo que ver la cicatriz, si la cicatriz está levantada o oscura puede ayudarse con láser, si la cicatriz está todavía rosada también, si la cicatriz es plana y blanca ya podríamos poner un poquito de plasma o a veces se puede cortar y volver a coser, hay que mirar, pero nunca se borra jamás o hacerle láser, ¿no? Doc, normalmente cuando uno quita lunares o verrugas al principio queda una manchita rosadita que uno se tiene que cuidar del sol para que después no se le vaya a poner oscura y si tenemos la tendencia de aquello que les dije de la piel, coherencia, porque la mamá, el papá o alguno por allá en la época de la conquista, ¿quién va a saber que trae usted en la sangre el negrito o el indiecito? Entonces, podría hacer mancha, ¿sí? Por eso es tan importante protegerse del sol, entre menos sol mejor para tener menos riesgo que nos manchemos. Doc, las manchas oscuras estoy aplicando la desmientante rucinol tuya, me ha aclarado bastante tu tratamiento, ¿cuándo debo aplicarme? Gracias, ¿cuántas debo aplicarme? Ah, muchas gracias, Mary, que está usando el rucinol, que es la crema que les digo que tenemos para desmientar que es más lenta, pero esa no tiene riesgo para manchar y cuánto tienes que usarla, depende cómo tú te sientas, recuerda que las manchas normalmente uno las va bajando el tono de a poquitos, entonces ya cuando usted sienta que ya está en el tono que usted quiere la suspende, pero desafortunadamente si esa mancha es una mancha hormonal ella va a tender a volver a salir con el tiempo, si es una mancha de sol si no le va a volver a salir, ¿listo? A no ser que le vuelva a dar sol mucho pues pollo. Doctora, quiero una consulta contigo urgente aunque no se puede viajar, bueno, claro que sí, si quieres una consulta conmigo aunque no se pueda viajar la puedes tomar por una consulta virtual, acuérdense que se meten a la página web en la página web le dan click a la derecha y hay unas ventanitas que dice consulta ahí le dan click y ahí entran a la consulta van a hacer unos cuestionarios y pagan y después las llaman y les agendamos la cinta para hacerla de manera virtual, ¿listo? bueno, vamos a contestar a los párpados de arriba porque si no me va a matar aquí la señorita que le estaba diciendo párpado superior, ¿listo? Entonces, ahora guárdeme las preguntas que si nos queda tiempo seguimos con preguntas en el párpado inferior, ¿listo? entonces cuando el paciente me dice, doctora, me siento como cansada, estos párpados como que me han caído, yo no me siento bien, ¿listo? Primera cosa que miro, ¿dónde está mi ceja? porque normalmente uno a veces se concentra solo al paciente y le dice, es que me sobra esta piel y se hacen así y si yo no toco la ceja, ¿qué tal que la ceja esté caída y yo solo le quite el párpado, pues le quite la piel del párpado, pues miren qué puede pasar, si yo le quito la piel del párpado y esta ceja está caída, se le va a caer más, entonces en vez de hacerle beneficio le hago el daño, entonces pues hay que examinar al paciente, entonces, pero ustedes se pueden ir a mirar si tienen la ceja caída o no, que es muy fácil, tóquense este huesito que no tiene aquí, tóquenselo, la ceja está por debajo del huesito, entonces, o en el huesito quiere decir que hay que levantar la ceja, ¿sí? Obviamente hay gente que quiere levantar la ceja un resto, pero pues si usted no era así naturalmente, pues para qué se va a levantar esa ceja así y queda rara, ¿sí? Yo por ejemplo siempre he tenido la cejita como un poquito agotagada, o como gordito el párpado, desde que era niña, es que así es mi fisionomía, no la voy a tener por allá levantada porque se ve raro, aunque aquí tengo que confesarles, aquí que estamos en confesiones, que la doctora Trina se ha hecho una endoscopia frontal, ¿para qué es eso? Para levantar la ceja, porque yo pues voy a gente ya con los añitos no le va cayendo más, entonces me tocó hacerme un levantamiento pues para poder que se me diera otra vez la ceja donde era, pero a mí no me ve por allá levantada rara, ¿no? Nadie sabe que me la hice, pero sí obviamente se me ve una mirada menos cansada con solo hacerme la endoscopia frontal, que son unos huequitos por aquí, un huequito por aquí, uno por aquí, uno por aquí, y uno por acá, ¿sí? Y por ahí uno entra a una camarita en cirugía, desprende todo lo que hay por allí y hace unos punticos para levantar y reposicionar la ceja para que quede en su sitio. Hay gente que quiere que se levante más, pues yo la levanto más, pero en realidad la ceja no debe estar tan levantada, pero sí, pero a veces no les gusta porque que se ve más bonito la cola de la ceja pues se lo puede levantar. A mí me gustan, ustedes saben todo que sea natural y que la gente no se nota que se ha hecho cirugía, entonces, lo ideal es que si yo veo que la ceja está, repito, por encima del huesito, pues no se opere, si está por debajo del huesito, opérese para poder levantar la ceja o si quede mal levantada, pues también se le puede levantar más. Muchas veces la paciente si tiene poquita piel, uno con solo la cirugía del levantamiento de cejas, se ahorra aquí todavía la deléfalo, se espera otro poquito, ¿sí? Pero si ya sobra piel, pues entonces sí se puede sacar la piel que sobra. Obviamente, ¿cómo nos damos cuenta que no sobra piel? Pues normalmente cuando uno se mira en el espejo, ¿sí? Que ya la piel esté tocando las pestañas, no dicen, no, ya puedo ser candidata, ¿sí? Tampoco obsesionarme, porque uno tiene que tener un pliegue, el que no tenga pliegue cuando usted está, el que no tiene el ojo abierto, el que no tenga pliegue, a mí me dice, ¿qué pasa? Si usted no tiene pliegue, piel aquí, cuando usted abre el ojo, cuando lo cierra, entonces no lo va a poder cerrar, y eso pasa cuando a ustedes le hacen la cirugía y le cortan demasiado piel, no la va a poder cerrar, entonces a veces el paciente me dice, doctora, pero es que todavía tengo pliegue, le digo, pues claro, si usted no tiene pliegue no puede cerrar el ojo, imagínese qué pereza, y además trae un poco, trae un poco de cosas que son importantes, además trae un poco de cosas importantes, como por ejemplo, resequedad, se le puede hasta dañar la córnea, pero es tan importante que usted pueda cerrar su ojo, usted tiene que tener un poquito de pliegue, sin pliegue no existe, eso no es natural, listo, entonces repito, miramos la ceja, si la ceja está caída, podemos hacer una endoscopia frontal para levantar la ceja, si sobra piel, podemos hacer una cirugía de faloplastia para quitar el exceso de piel, y si hay bolsitas, por acá que lo hacen ver en una casa, uno puede quitar las bolsitas también, así para tener en cuenta, y si yo no me quiero operar y quiero levantar un poquito la ceja, bueno, yo me puedo poner un poquito de toxina botulínica por aquí, y si yo, la toxina botulínica, acuérdense, para qué es, para qué es, ¿se acuerdan? para relajar el músculo, entonces si yo relajo el músculo de aquí, porque nosotros en la cara tenemos, se llaman músculos antagonistas, ¿qué quiere decir eso? que un músculo jala para arriba, el otro jala para abajo, entonces nosotros aquí en la cola de la ceja tenemos un músculo que jala la cola de la ceja para abajo, y aquí tenemos el músculo frontal que jala la ceja para arriba, entonces si yo le pongo un poquito de producto aquí, yo voy a habilitar este músculo, la jala menos para abajo, y si no le pongo nada acá, pues este jala más, entonces levanta la ceja, así de simple, y eso se puede trabajar también así, bueno, ¿y qué más puedo hacer? ¿cómo puedo levantar la ceja? también hay gente que dice, no, yo no quiero otros, a mí eso no me gusta, la ceja que más puede hacerme, listo, nosotros aquí tenemos un huequito, es una depresión, todos lo tenemos, y obviamente entre más viejitas, pues más la tenemos desafortunadamente, pero aquí tenemos como una cosita, no tiene como un hueso aquí salidito, y aquí baja, así como un huequito, y aquí ya viene otra vez el huesito, entonces en esta área de aquí, si usted se pone un poquito de acción, yo le pongo, lo que hace es esto, y se ve más levantadita la ceja, sencillísimo, y se ve más joven, así con el jabobadito, y se levanta la ceja, entonces uno puede colocar un poquito de toxina anatolénica, o colocar un poquito de acción anónico, o colocar las dos, para poder mejorar, a veces muchas veces la cola de la ceja, y se ve la mirada más bonita, a veces por ejemplo, uno puede inclusive hacer los párpados, pero esta levantadita, a veces es importante la colita intratllenar aquí, sobre todo cuando son, usted ve las personas más de edad, y se les va viendo como un hundidito aquí, si usted le coloca un poquito de acción anónica aquí, le mejora la mirada todavía más, entonces son detallitos, detallitos que pueden hacer que uno se vea mejor, entonces repito, si quiero algo no quirúrgico, en el párpado superior, me puedo colocar un poquito de botox, ya sea para la pata gallina, para levantar la ceja, me puedo colocar un poquito de acción anónico aquí para levantar también mi cejita, listo, si quiero entonces levantar la ceja, ya en cirugía, porque la tengo más caída, me puedo levantar la ceja con endoscopia frontal, un huequito aquí, huequito aquí, huequito aquí, huequito aquí, huequito acá, lo que se hizo la doctora Triana, y se puede hacer una blefaroplastia, que es cortar el exceso de piel o cortar las bolsitas, yo no recomiendo usar hidratante aquí en el párpado arriba, oyeron, la gente que se pone, pero no, la hidratante y el contorno me gusta que se lo ponga aquí, pero acá me gusta que no se pongan nada, esta piel es súper delgadita, es en la tranquila, no se pongan absolutamente nada allí, es mi consejo, listo, bueno, vamos entonces a ver más preguntitas, a ver qué tenemos por aquí, vamos a ver, eh, cómo habla, sí, si, el flore me está, el flore me está preguntando de cómo hablo con acento caleño, bayuna a morir, claro que yo nací en Ibagué, aquí les cuento, yo no nací en Cali, yo soy nací en Ibagué, pero me siento 100% caleña, y hablo bayuno arrastrado, a mucho honor, la verdad, bueno, doctora, tengo los labios vaginales muy grandes, y me siento, un ensanchamiento vaginal que necesito, labioplastia o aginoplastia, esa es una buena pregunta, vamos a contestarla rápido, si hablamos de labioplastia, estamos quitando la piel que sobra de los labios de la vagina, ya sean los labios menores cuando son muy largos, los labios mayores cuando están flojos y vacíos, o el capuchón que rodea el clítor, y eso es una, estaríamos hablando de un diseño vaginal, y ya si se siente la vagina floja, entonces estamos hablando de una vaginoplastia o rejuvenecimiento vaginal, donde estamos amarrando los músculos de la vagina para que usted pueda empujar el pene con más fuerza y de esa manera tenga más gratificación sexual, empujar el pene con más fuerza hacia la pared anterior de la vagina y tener más gratificación sexual, eso se puede hacer con cirugía, la parte de que la vagina pueda tener más fuerza para apretar más fuerte el pene, o sin cirugía con un láser no quirúrgico vaginal, dependiendo que tan floja esté, ¿listo? ¿a qué edad recomienda el levantamiento de cejas? depende, por eso es que en cirugía plástica no hay nada mágico, depende de cada una, hay gente que tiene la ceja más caída, más buena y otra más viejita, entonces depende de la edad, simplemente hágase en el examen, si yo tengo la ceja por encima de este huesito, pues no me la tengo que levantar y si ya la tengo por debajo del huesito, pues me la tengo que levantar, ya dependerá, repito, de cómo está esa cejita, ¿listo? y se me están acabando las baterías, si me quedo sin batería, no me regañen, porque tengo dos celulares con batería bajita y uno sí con batería buena, vamos a ver si aguantamos el resto de este live, sin que se nos corte, bueno, muchas gracias, les ha gustado el envío, qué bueno, doctora, mi total respeto y admiración, muchas gracias, Selenie, es tan bonita, bueno, ¿qué más? ¿cuánto es el tiempo de recuperación del implante mamario? Selenie, dependerá de qué se hizo, si es solo un implante, cambiar los implantes, colocar implantes nuevos o levantarlos, pero en principio siempre digo que por lo menos piense seis a ocho semanas de no levantar cosas pesadas, incapacidad depende usted cómo se sienta, incapacidad de hacer cosas básicas como escritorio, dibujar o escribir, no hay problema, cuando usted sienta bien lo puede hacer, obviamente tómese una semana, por lo menos sería lo lógico, pero de levantar peso seis a ocho semanas, ¿listo? Bueno, miremos por aquí qué tenemos más por acá, muy buenas recomendaciones, muchas gracias a todas por esas recomendaciones, bueno, muchas gracias porque les ha gustado el en vivo, entonces hay que hacer otro tema parecido, reino modelación, coloca los tensores, no señora, no me gustan los hilos tensores, Mónica, puse algunos, hace algunos años, ustedes han visto a nivel del tiempo en cuanto a los tensores, ellos han salido, se ponen de moda y bajan, se ponen de moda y bajan, yo puse dos, en doce oportunidades a través de los años cuando estuvieron de moda, pero ya en esta decidí no poner, me parece que hay pacientes que se ve el cambio, claro que sí, pero a veces el cambio no dura mucho y puede aflojarse uno y el otro, entonces decidí que en esta nueva onda de hilos tensores no iba a poner ni por eso en el puesto, listo, doctora, manchas por la edad después de los 40, sí, que jartera, no salen manchitas, hay que por eso protegernos muy bien del sol, usar bloqueador solar todos los días, tratar de que sea un bloqueador solar pantalla y no, que no tenga tantos filtros, ahí otra vez, hoy estoy dedicada pues a hablarles de la niña piel que vaina, pero como me ponen ustedes, preguntas, entonces las manchitas hay que protegerse muy bien del sol para que no nos salgan, yo siempre les digo pónganse todos los días bloqueador solar así estén en la casa todo el día, uno cree que como está en la casa no se quema, el computador quema, el televisor quema y las lámparas queman, así que bloqueador solar, si usted se va a poner bloqueador solar todos los días, lo ideal es que fuera un bloqueador solar tipo pantalla y no con tantos filtros porque los filtros, como usted se lo va a poner todos los días, usted se pone el filtro y el cuerpo se está chupando, es el filtro, o sea usted se está intoxicando todos los días con ese filtro, si usted se pone un bloqueador tipo pantalla, los bloqueadores tipo pantalla no se actúan a nivel como una pantalla solar, pero ya una pantalla bloquea el rayo porque está puesto ahí, no porque el cuerpo se lo chupó y es un filtro, lo único harto de los bloqueadores tipo pantalla es que a uno se lo gusta y a uno no le gusta y se cae más fácil, o sea que de pronto hay que reaplicarlo, la pantalla solar que yo tengo es pantalla solar como lo digo, entonces si las va a dejar un poco blancas y puede hacer obviamente que tiene que aplicársela otra vez si quisieran en el día, no solo una vez sino dos veces, la verdad yo solo me la pongo una vez en el día, pero si es mejor ponerla varias veces al día porque la pantalla se va cayendo y obviamente si la quieren comprar en el momento página web, línea piel, llenan el formulario de contacto, las contactan, pueden pagar y les llega la casa, ¿listo? Bueno, ¿cómo hago para adquirir sus productos? Ah, acaba de decirlo, página web, www.delinatriana.com entras en la pestaña allá arriba, encuentras una pestaña que dice línea piel, le das click y te va a hacer hacer un formulario de contacto, en el formulario de contacto dices qué producto estás interesada y inmediatamente te van a contactar y ahí te van a decir cuánto va el producto y te van a dar un link de pago para que puedas pagar tu producto y te llega a tu casa, ¿listo? La bichectomía le digo a los colegas es de los plásticos cirugía, no de odontólogos. Bueno, yo considero que una bichectomía si bien es un procedimiento muy sencillo, de todas maneras el paciente se puede complicar en la boca y a veces sangra y tiene que ser capaz de tragar. A mí me daría miedo que me hicieran la bichectomía en una silla odontológica, a mí personalmente, yo considero que se debe hacer en cirugía porque si hay alguna complicación ahí está lista la máquina de anestesia para ayudarme a resolver la complicación y me gusta siempre que esté con el anestesiólogo, uno nunca sabe qué paciente se va a complicar y es mejor la seguridad que la policía como se dice, entonces prefiero hacerlo en sala de operaciones con todas las de la ley, con anestesiólogo y todo, así se haga con local, podría hacerse, pero con el anestesiólogo ahí al lado, si pasa algo él está allí para ayudarnos, ¿listo? Bueno, una pregunta, una lipólisis láser y esa grasita pasarla la cola más o menos, ¿cuánto cuesta? tengo que verte Jenny y si se puede hacer, pero tengo que verte y si está en otro país, ¿cómo se adquieren sus productos? ¡Jaja! Y esa es una buena pregunta porque no podemos despacharlo a homicidio en el extranjero porque en las habanas los molestan, así que con esa sí queda la pregunta del millón. Fabiola, si nos está escuchando, que es la directora de la oficina, ¿cómo hacemos? Veo, aquí tengo una persona que dice, ¿cómo hacemos para despachar eso al exterior? Para que me ayude Fabiola, si es que nos está escuchando, ¿listo? Y por aquí, ¿qué más tenemos? ¿Dónde la labioplastia también opera el capuchón del crítoris? Claro que sí, para mí es indispensable cuando hacemos labioplastia que es resecar el exceso de piel en los labios menores que es donde normalmente no tenemos pelos. Si tenemos exceso de capuchón, hay que hacerlo, hay mucha gente que solo corta los labios, eso es un error porque si solo cortamos los labios y usted tenía un capuchón redundante, al principio no se ve los labios, no se ve el capuchón porque está con los labios largos, pero nomás le quitemos los labios, eso se le va a ver peor, parece un pene, el capuchón se inserta muy abajo de los labios menores se ve más fea la vagina, entonces siempre cuando está intentado muy abajo lo corrijo en cirugía para que se vea más bonito. Bueno. A cambio de los hilos ¿qué se puede hacer? Bueno, cuando una paciente tiene flojera pero no se quiere hacer la cirugía, se puede hacer un aparato que se llama ultrasonido focalizado que ayuda a templar un poquito y aparte de eso hacer un complemento que también podemos hacer con acero anónico, el acero anónico no para rellenar porque uno cree que el acero anónico rellena pero no para rellenar, el acero anónico que lo que podemos hacer con el acero anónico es poner un poquito en algunos puntos aquí de unos tendones, nosotros tenemos unos músculos que jalan hacia arriba se llama el psicomático mayor, si yo le pongo un poquito de producto por debajo de ese tendón inmediatamente lo que hago es acortar el tendón y el músculo jala y entonces de esa manera me veo menos floja, entonces una combinación entre el ultrasonido focalizado y el acero anónico va a hacer que nos veamos mejor, nos templemos y no tenga que colocar esos hilos que mis manos no son lo mejor, no quiere decir que otro que lo haga lo esté haciendo mal porque de pronto a esa persona le va muy bien pero yo prefiero no hacerlos, ¿listo? ¿con que se puede corregir una asimetría leve en un ojo? ¡se puede! pero yo siempre digo que no me gusta prometerlo porque ni siquiera mi Dios lo hace un igualito, la cirugía puede ayudar pero no lo va a dejar un igual, como cuando yo les hago los senos, algunas que hay en el consultorio siempre las pongo en un espérito y les digo los senos son hermanas pero míreselas, no son hermanas gemelas, por más de que yo las opere no van a ser gemelas, igual los ojitos, nunca van a ser igualitos. ¿que tenía un descuento para la bioplastia? que yo sepa no, pero puedes consultarnos y te van contando pero que yo sepa hasta ahora no teníamos ningún descuento para la bioplastia pero consúltalo. bueno, ¿qué vas por aquí? ¿qué más hay por acá? ¿qué más me sale por acá? doctora, muchas manchas en la... allá, rinomodelación con ácido alurónico ¿es bueno o mejor rinoplastia? pues en mi opinión mejor una rinoplastia. ¿se puede colocar ácido alurónico por ejemplo para levantar la puntica o para disminuir una pequeña jivita? eso lo hago aunque tenemos que tener en cuenta que colocar ácido alurónico ¡ay! otra vez está bajito aunque tenemos que tener en cuenta que colocar ácido alurónico en la nariz tiene más riesgo hay unas venitas que se puede el ácido alurónico se puede ir a la nariz pero sí lo hago pero le explico al paciente que tiene más riesgo porque es importante contarle y repito uno puede levantar la nariz quitar la jivita pero pues en mi opinión es más permanente la cirugía pero se puede hay gente que no quiere y quiere algo rápido claro se puede lograr bueno ¿cómo coloca? coloqué los sensores acuérdese Mónica que dije que no colocar unos sensores esta vez no lo estoy poniendo puse los dos pasados las dos pasadas ocasiones cuando estaban de moda pero esta vez decidí que no lo iba a colocar bueno creo que esto ya está en última esta batería este celular bueno creo que ya no se nos acaba el tiempo es que el tiempo pasa así volando escríbanme si quieren que volvamos a hablar de este tema porque veo que hubo mucha interacción si quieren hablar de este tema con mucho gusto hacemos otro tema sobre los párpados o sobre los ojos o sobre la frente o sobre las mejillas podemos hablar de la proximidad de las mejillas y cómo mejorarla o sobre la boca me encanta hablar sobre la boca es chévere y me encanta hablar porque bueno las dejo para la próxima porque a veces uno dice que la boca es bueno a veces uno dice yo tengo una charla que me encanta dar que se llama estética facial en hombres y ahí muestro con fotos como haciendo pequeños cambios pues obviamente mejora mucho la boca e inclusive si usted ve un muchacho joven mire y verá que el tercio inferior de él es el más prominente y siempre tienen unos labios prominentes y uno piensa que son solo las mujeres pero miren miren muchachos jóvenes y mire como ese tercio inferior de ese muchacho es prominente y siempre tiene unos labios prominentes pero bueno esa es otra charla para el otro día entonces obviamente muchas gracias en el día de hoy por estar con nosotros muchas gracias por hacer esas preguntas de verdad cada vez disfruto más estar con ustedes y no por favor retroalimentanos en las redes para ver cómo nos fue hoy qué más preguntas tienen para poderles contestar y por supuesto que quieren que les hable en unos próximos en vivos porque la idea es que yo estoy aquí para ustedes y por eso queremos saber que quieren que les hable muchas gracias a todos entonces que tengan una buena noche las quiero mucho y chao chao vamos a ver finalizar finalizar y finalizar vamos a ver vamos a ver Gracias.